Bueno, mirá, te quería comentar las situaciones del barrio, sobre todo el tema de las calles. Yo, por ejemplo, vivo en una altura, en lo cual en este momento es imposible bajar hacia calle French, porque tengo más de medio metro de profundidad, por así decirlo, entre la vereda y la calle. Es imposible bajar. Yo tengo que ir todo por la vereda, unos cuantos metros hacia la casa de unos vecinos, para poder ir hasta la calle. Si no, es imposible bajar. Aparte, como vos podés ver ahí en la foto, se hicieron zanjas grandes, por así decirlo, y es imposible bajar, transitar. O sea, de mi casa no se puede bajar y de la calle no se puede subir hacia arriba. Mi nombre es Lorena, soy vecina del barrio Milagrosa Sur. Bueno, mi casa exactamente queda en calle French. Vendría a ser casi enfrente al salón San Espedito. Bueno, por ejemplo, lo que necesitamos, por ejemplo, si se hace una reunión y va vecino y prometen ayudar a los vecinos, ya sea con su vivienda, con lo que sea, o sea, que lo prometan, pero que le dejen bien en claro también a la gente que únicamente se le va a dar una cosa a cada vecino. O sea, la gente por ahí se enoja. Entonces, estaría bueno que prometan lo que pueden cumplir, porque no tiene sentido prometer y prometer cosas que no se van a cumplir. Sobre todo, por ejemplo, si se hace una reunión ahí en el barrio, sobre todo lo que necesitamos los vecinos es que no mientan más. Porque, o sea, promesa de que vamos a arreglar allá, van dos o tres gestiones que vamos a arreglar, vamos a arreglar. Esa es la única calle del barrio que no arregla. No se puso ripio, no se arregló. Lo único que sí hizo la gestión cuando trabajamos junto a Mariano Latini fue poner los caños de agua casa por casa. Eso fue lo que hizo él, porque nos había prometido, porque durante años teníamos caños de agua compartidos con el otro vecino, el otro vecino, el otro vecino, abrían un caño y los demás nos quedábamos sin agua. Y él hizo toda la red en esa cuadra para que cada vecino tenga su agua en su casa. Otra cosa también que hizo, pero porque le hicimos hincapié y hasta nos peleamos con él por los cestos de basura. Pusieron todos los contenedores de basura y hizo que pase el camión del basurero. Porque durante años la gente ahí, la teníamos que quemar a la basura porque nunca pasó el basurero. Hoy en día pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!